hola qué tal bueno hoy vamos a tratar de hacer un vídeo distinto la idea va a ser de mostrar cómo funcionan equipos que tenemos en el juego en este caso van a ser drones y equipos que pueden ser operados por la terminal del drone así que usualmente no solemos usar estos equipos pero bueno es la idea del vídeo es para hacer un poquito un tutorial y enseñar unas cosas muy básicas para que bueno los editores vayan animándose a meter cosas como estas en las misiones en este caso voy a abrir la terminal lo que yo voy a usar hoy va a ser el darter que es el drone común el que usualmente se ve acá también tenemos un sentinela que son uno de los drones más grandes para se pueden utilizar para hacer ataques no solamente para hacer espionaje de un área el jabón también es otro drone mediano grande que sirve exactamente para lo mismo hay unos que son únicamente para marcar otros que tienen munición tienen misiles y pueden destruir objetivos y el mk 41 que es un dispositivo que se monta en una fragata en este caso la fragata la tengo colocada como ven acá uno dos tres cuatro cinco unos siete kilómetros aproximadamente del objetivo nosotros vamos a estar colocados en este punto que se ve acá negro y el objetivo van a estar en hospital en el punto que está más al norwisky así que bueno vamos a tratar de marcar usar designadores láser y eso como para para ver qué para ver cómo funciona todo esto una cosa con los marcadores láser muchas veces cuando se utiliza o sea una sola persona trata de operar todo no resulta como como uno lo desea es mucho más fácil entre dos personas tratar de operar este tipo de dispositivos dado que bueno muchas veces el arma por defecto hace que dejemos de marcar o si usamos un drone para marcar cuando soltamos el drone eso lo vamos a ver ahora se va a la cámara o se va el marcador y perdemos el objetivo así que bueno eso vamos a verlo todo ahora que como verán estoy en antes y perfectos hay un poquito de niebla pero bueno como les dije en el hospital ahí puse un poco de guía una patrulla y algún vehículo como para para ver si lo podemos ver desde los drones hacer un poco de control del área son cosas que quedan muy bien en las misiones y que se pueden utilizar así que bueno vamos a empezar a desplegar para desplegar los drones como digo es algo muy fácil tenemos la terminal van que si nos fijamos en el inventario está abajo la segunda del lado izquierdo dice terminal van así que bueno lo que vamos a hacer es justamente con la rueda del ratón abrir el terminal van bueno una vez que estamos acá como les mostré antes tenemos acceso a todos los los vehículos que pueden ser operados para terminar en este caso vamos a empezar con el darter que como ven es el drone más común lo puse yo en este caso lo puse en este camino lo podemos llevar en la mochila y desplegar en cualquier lado pero para evitar hacer eso lo puse en un camino lo que vamos a hacer es un clic y ahora tenemos acceso al del lado derecho a dos pantallas verdad una que es el control de conducción y el otro es el control del garner o la torreta del garner ok en este caso vamos a tratar que el drone se maneje solo así que vamos a aprender a hacer eso como les dije el objetivo va a estar acá en el hospital entonces lo que vamos a hacer es marcamos shift y el de disparar o botón izquierdo ven que me marca una flecha ok cuando suelto estoy diciendo ya ven que se empieza a mover al lado derecho se está moviendo se está empezando a elevar el drone si le damos con un clic con el botón derecho nos activa un menú lo primero que debemos hacer es darle la actitud vamos a darle en este caso 200 metros el comportamiento le vamos a decir que no dispare en caso de que sea artillado y el tipo le vamos a decir que haga un círculo que vaya haciendo círculos alrededor del lugar es muy importante si se fijan del lado izquierdo tenemos que sea autónomo y tenemos le permitimos las luces que tenga luces si el vehículo tuviera algún tipo de luz la va a tener prendida importantísimo misión nocturna sacarle la luz ok si nosotros vamos ahora le hacemos un clic en el control del garner vamos a tomar la torreta con la n vamos cambiando el tipo de cámaras si nos fijamos ahí tenemos lo primero que lo que vamos marcando es la velocidad 59 kilómetros por hora arriba a la izquierda nos marca eso la altitud en este caso vamos a 211 metros recuerdan que le hemos puesto que vaya a 200 así que estamos bien como les decía ahora estamos con una visión nocturna si le damos otra vez a n vamos a tener una de las visiones térmicas hay dos tipos de visiones térmicas está la segunda visión térmica y como ven ahí tenemos visión del objetivo ahora estamos arriba el objetivo no tienen ningún tipo de idea de que lo estamos viendo bueno yo en este caso tengo la rueda del ratón para acercar y para dejar pero bueno lo pueden no sé la verdad las teclas por defecto no sé cuáles son yo ya lo tengo configurado así hace muchos años bueno como les decía tenemos un objetivo vemos que tenemos un vehículo y tenemos patrulla dando vuelta sí sí si yo quisiera marcar el objetivo con el diseñador láser que tiene en el dron si se fijan estamos mostrando esa cruz si yo le doy con el botón de disparar ve que se puso una lucecita roja ahí yo estaría marcando no estaría no estoy marcando una posición que cualquier otro dispositivo de disparo que funcione con marcador láser al yo hacer esto va a estar el objetivo este marcado en su radar como podemos ver esto por ejemplo si cambiamos soltamos este control y nos vamos por ejemplo a la fragata misilística y tomamos control del objetivo si nos fijamos en el radar abajo a la derecha hay un punto rojo ese punto rojo es el objetivo que acabamos de marcar si yo apretó la letra r voy a empezar a marcar el objetivo cuando tengo un pitido sostenido ahí acabo de disparar estoy poniéndome en el Zeus a ver si llego a ver eso el disparo por ahí estoy un poco lejos tardo demasiado el Zeus así que ya no lo voy a poder ver bueno ahí ya está yendo el misil soltamos y vamos nuevamente al otro dispositivo solto el Zeus si voy al otro dispositivo van a ver que cuando vuelve vuelta la torreta del gunner se fue al carajo no está marcando lo que yo lo había marcado eso es lo que le decía yo antes que esto hay que hacerlo de a dos verdad porque si no muy posiblemente lo marque mal así que lo voy a dejar de marcar voy a soltar y voy a ver si se ve el misil venir algún momento puede ser que lo veamos como puede ser que nos pegue en la cabeza eso nunca se sabe a saber que estaba marcando justamente cuando disparamos así que puede pasar cualquier cosa estaba la fragata está el Sureco debería venir por ese rumbo si es que llega espera un par de segundos por ahí nunca aparece ya digo como lo dejamos soltamos el marcador eso se fue para cualquier lado vamos a tratar de hacerlo después de vuelta marcándolo nosotros mismos con nuestro designador láser que tenemos en el inventario a ver si funciona ya no vino no creo que venga perfecto bueno no importa seguimos nuevamente se abrimos la terminal van vamos de vuelta a la torreta empezamos a buscar el objetivo debería estar por algún lado acá lo tenemos abajo perfecto si quiero cambiarlo a hacer otra cosa voy a hacer exactamente lo mismo suelto la terminal lo marco lo ven que lo tenemos acá verdad marco la flechita le digo que el comportamiento siga el mismo por ejemplo y el tipo le digo que el loiter que es como una vigilancia lo hago 300 metros entonces a 300 metros de esta posición va a empezar a dar vuelta ahí ve que se va colocando va a empezar a separarse va a tomar la distancia que le di aproximadamente 300 metros va a estar más o menos por acá arriba donde están estas dos casas al final ahí mismo una vez que llegue por ahí va a empezar a rotar siempre tomando como centro la posición que le marcamos ahí empezó si nosotros vamos acá nuevamente a la torreta empezamos a buscar ahí podemos tener controlado el objetivo si queremos darle un poquito más de altura siempre fíjense que la altura está ahí arriba a la izquierda 201 metros perfecto buenísimo acercan alejan la cama eso como ustedes quieran ¿verdad? bueno vamos a soltar este vamos a dejarlo y vamos a utilizar otro drone por ejemplo en este caso vamos a usar el sentinela recuerden la luz siempre lo primero que hago le apago la luz voy a hacer exactamente lo mismo voy a marcar la posición donde lo quiero mandar este como le digo ya es un vehículo que puede venir artillado hay algunos que vienen artillados así que muchísimo cuidado el comportamiento le voy a decir exactamente lo mismo que haga perdón que haga que mantenga el fuego el tipo que haga loiter y en este caso que lo haga a 1100 metros así que bueno si me fijo en el gunner seguramente no le diré altura no le diré altura le voy a ponerle acá le daré altura altitud a 500 metros que lo haga así que bueno ahí seguramente ya va a arrancar en cualquier momento y va a empezar a tomar la pista si es que lo puse bien por ahí lo puse mal un segundito voy a ir con el Zeus a ver dónde está siempre puede fallar a veces falla pero bueno vamos a ver cómo está esto dónde está vamos acá lo tenemos por acá donde lo puse en el aeropuerto que estoy viendo que aeropuerto me estoy viendo hoy que huevón acá está perfecto ahí va viniendo está saliendo perfecto ahí está yendo solito seguramente va a dar la vuelta va a tomar la pista principal que es esta que tenemos acá y ahí va a dar la espera mientras sale este voy a sacar el Zeus voy a volver la terminal voy a desplegar el otro el jabón exactamente lo mismo a la misma área shift y el de disparar le digo que la altitud sea 500 metros también el comportamiento que no dispare y el tipo loiter que lo haga 750 metros perfecto voy a ir de vuelta con el Zeus a ver si ya lo vemos despegar ahí no tengo el lacre activado bueno no importa me perdonan con eso no olvide que activa el lacre ahí está este no puede salir y allá viene el otro ¿verdad? no le saqué las luces ¿ves lo que le digo? ahí están con las luces puestas un peligro eso así que después saco las luces este se pone ahí y ahí arranca volvemos al otro va viniendo como le ven este ya vine con misiles ¿verdad? los misiles los puedo ya usar manual también ahora vamos a usar vamos a disparar un poco ahí a donde estábamos marcando el otro el centinela que mandamos creo que estaba ese no estaba arquillado está solamente de bilancia vamos a sacarle la luz para que no me olvide voy de vuelta abro la terminal voy al Yabon le saco las luces perfecto si voy de vuelta al Zeus ahí lo debería ver ya sin luces tardó un poco el Zeus no sé por qué está atrapando parece que tiene muchos modos así que bueno perfecto ahí se lo ve vamos a esperar que arranque preparando este lo habíamos puesto aunque este da tu vuelta desde 350 metros del objetivo volvemos acá nos metemos de vuelta abrimos la terminal y vemos que tengo el centinela dando vueltas a mil y pico de metros del objetivo si me meto en el ganner lo mismo tengo la visión turna tengo la térmica perfecto perfecto si quiero ahora me voy de vuelta al Yabon perfecto como les decía este tiene tenemos control de los misiles ¿verdad? si por ejemplo quisiéramos disparar a este lugar lo que yo puedo hacer es marco primero los misiles que tengo ahí veo que tengo AG o el estrenador láser para marcar una posición si no una AG y ven que el misil va a donde estoy marcando ¿verdad? no se ve nada no se ve niebla perfecto esto lo puedo utilizar así disparamos todo o podéis utilizarlo directamente como marcador láser bueno bueno vamos a disfrutar entonces vamos a disfrutar esto si se fijan tenemos el sentinela dando vueltas a mil y pico de metros el el otro lo tenemos dando vuelta a 300 metros y este lo tenemos dando vuelta lo vamos a tener dando vuelta a 750 metros del objetivo así que va a estar entre medio de este y este ¿ok? perfecto como les digo también pueden tener control de ustedes mismos si yo me meto en el en el darter y me agarro el control lo puedo yo pilotear con el shift me elevo con la z bajo la altura pero bueno no conviene para que si lo podemos dejar que se maneje solo ¿verdad? perfecto buenísimo otra cosa vamos a hacer entonces de marcar le pasa que no se ve un carajo a ver si con los binoculares se ve mejor mucha niebla ahí no le cambié el tema de la niebla estoy ¿dónde estoy? de la posición donde estoy yo estoy al norwiski por ahí debería estar el hospital ese es el hospital creo no se ve un carajo bueno no importa vamos a probar disparar igual hacia el hospital entonces lo que vamos a hacer es apretar el disparar y ahí arriba nos está marcando la distancia el rumbo hacia donde disparamos y lo que sería el código de disparo que sería en este caso 111 bueno eso es algo que lo hace el arma interna no lo necesitamos tenemos que marcar la posición entonces lo que vamos a hacer es abrir la terminal ir al MK41 tomar control del gunner con la R lo marcamos una vez que tenemos el pitido sostenido vamos a disparar otro más a ver si funciona está recargando tenemos acá clúster o de racimos que boludo no se para que le puse la otra vez lo de el Zeus pero bueno ya se lo saco perfecto vamos a sacar la visión del turno a ver si lo vemos venir voy a ir a cualquier lado porque deje de apuntar no importa sirve igual y ahora va a venir el otro seguramente a cualquier otro lado recuerden lo estamos disparando de 7 kilómetros y allá se va a saber a dónde y algún día se murió perfecto bueno es para que nada para que sepan que funciona como les decía pueden cambiar también estas eran explosivos pueden cambiar a bombas de racimo lo que hacen es llegan a cierta altura y bueno obviamente tiran racimo y hace una explosión que abarca mucho más podemos ahora comprobar a ver cómo están las unidades después de escuchar el ruido puede ser que ya estén alertadas me metí en cualquier lado perfecto voy a entrar entonces al darter dentro del gun vamos a ver si traté de ubicar las unidades nuevamente pareciera como que ve ya no están ahí están alertadas están tomando posiciones de combate creo que le están disparando a los sí señor están disparando a los vehículos nos localizaron de alguna manera y están disparando seguramente si me meto acá ya perdí alguno a ver efectivamente acabo de perder no el centinero lo tengo el otro lo corrí que es muy bueno esto está muy bueno enseguida se ponen muy activos creo que está activado el beacon y bueno la idea se pone bastante inteligente seguramente nos están buscando cuando es algo así que pasa así si por ejemplo si no quiero perder todos lo que puedo hacer es entrar nuevamente entro a la sentinela y a la altitud le pongo ahora que vaya a 2000 metros de altura entonces lo que va a hacer va a empezar a elevarse si se fijan acá a la derecha tenemos la velocidad y la altura está haciendo para arriba ahí va para arriba 1200 1600 1800 1300 lo mismo podemos hacer con este me conecto y le digo ahora que la altitud se vaya a 500 metros en vez de 200 y ahí como vemos al bajo de todo dice altitud 213 15 17 18 20 está empezando a levantar así que bueno eso era todo si tienen alguna dudita me preguntan no hay ningún problema si la hace se lo respondo y si no averiguo pero bueno esto era una era más que nada para eso para que aprendan como más o menos se utiliza lo básico como siempre digo prueben toquen y bueno cualquier cosa me preguntan muchas gracias gracias